¡Claro, cariño! ¡Claro, cariño! ¡Claro, cariño! ¡Claro, cariño! En 2.305, Istan, Rueyes, vamos a desechar la pasión, Ibai Vines que le sigue de cerca. Vamos a ver esta salida de curva, segunda curva de Terrassa. Sí. Sigue el líder, Yami. En 2.305, Tepo Xizan Duda quiere llevarse la victoria. Recuerda que también para ellos, tal como lleguen a la línea de meta, este va a ser el podium de esta categoría. Y tenemos ahora el segundo con sus cargantes de raza, por la banda se han dado la boca en la tercera posición. Ahora vamos a las hijas con el perfil, Ibai Villas y el tercero, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera, la tercera. Vamos a ver la mesa, acá está el jugadísimo, veremos el resultado final en esa línea de meta.